Hola amigos de youtube, iniciamos una serie de vídeos de Gears of War Ultimate Edition Este es el lanzamiento de este viernes, vamos a jugar este punto muerto de partido multijugador Como podéis ver, soy todavía nivel 1 Y bueno, si hubiera una partida supongo del modo campaña también Pero de momento voy a dedicarme más al modo multijugador, que es lo que más ganas teníamos yo por lo menos de jugar Aquí estamos con el equipo de CGO, usando a Carmine, personaje Vamos por aquí Vamos a ver si cae alguno en la zona de tomar el lanzagranadas Normalmente se pierde mucho tiempo ahí y da tiempo a derribar a un jugador con el lancer Bueno, pues no, no se anima a nadie, voy a ir yo a ver si me da tiempo a mi Aquí hay un compañero Si, pues lo he cogido yo, a ver, a ver, a ver, a ver Tapa, 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 tapa Bien Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver lanzagranadas Hace daño pero, que vera tío, a ver, este tío es tonto Pero veis, no, no tiene tampoco Vale, pues nada Dos tiros desaprovechados Voy a continuar con la escopeta ya que he perdido el lancer Vamos a ver Y vamos a ver si viene alguno por aquí Va a tocar bailar con la escopeta, no me gusta mucho A ver este Toma Pues buena Esta ha sido buena Vamos a ver si viene otro por la derecha Y ahora supongo que si es el mismo incluso, yo creo que si es el mismo Ese sale el truco Ole, si, dos veces No lo aprendes chaval Bueno, pues no he igualado la partida Ahí veis seis reparaciones Bueno, ahora cinco reparaciones para los CGO, seis para los Locust Vale, he cogido munición de lanzagranadas Voy a recargar aquí Y A ver Por donde voy Aquí hay dos Esto es una porquería tío Vale, ahora sí El smithy se ha caído Hay otro Cambiamos la escopeta Y esperamos Nada Ha escapado Y ahora aquí parece que me va a costar un poco salir, ¿no? Zeny, el arte de recargar 5 de 25 No fastidies Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado Pero me van a eliminar Me elimina Estaba el otro a la retaguardia Y me ha eliminado Vamos Ya es la última Últimas tres vidas que tenemos O sea, los últimos tres que quedamos Hay uno y uno ha reaparecido Aquí está el compañero Aquí está el compañero Y atención Que uno ya ha caído Somos dos Ese que está avanzando Y yo Bueno, se ha escapado del locus Lo he tirado Vamos a saltar de pino para arriba Están los cuatro ahí Están los cuatro ahí Y me han pillado Y me han pillado Me han pillado por la retaguardia Solo queda el compañero que ya ha caído Y nada Siete vidas restantes Siete vidas restantes Bueno, pues vamos a intentarlo En esta segunda ronda A ver si Conseguimos empatar Voy a proceder Directamente a coger el lanzagradas Si no se adelanta ninguno Si no se adelanta ninguno Para mí esta es la Fuerte de adversaridad Más que nada Porque sé dónde están las armas Y demás Y a las otras Como que no lo sé Y todavía no Y miren que ha jugado a los guías Lo he pasado a los cuatro Bueno, los cuatro Porque estaba luego el último Que el que sacaron Pero No me quedo con Una posición de las armas En los mapas Por ejemplo aquí está el mapa del cementerio Que parece un caos No, no me gusta No, pego un tiro Está ahí el tiro detrás Por favor, por favor, por favor Sí Mira Bueno Bien Bien, bien, bien Sí, 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 sí Nos salpica de sangre Qué? Tío, que soy de los tuyos Oye Me mancha de sangre Y ya dice Igualmente vamos perdiendo No sé, no sé qué está pasando aquí Ahí Ojo, ojo, ojo Hay el Franco de ahí Joder Con las fotosierras, tío Ese tío es el que está haciendo que perdamos Luego un muñeco ahí A que nos maten por otro lado Vamos a crear una distracción del humo Vamos a salir de aquí Ahí ¿Veis? Tres veces ha regenerado ya el pavo ahí Qué idiota Lo he hecho Toda la vida Si no estuviera ese Diría hombre Eso demuestra que a veces Siendo tres Va mejor que siendo cuatro Ojo, ojo, ojo Quedamos tres solos, eh Ojo, ojo, ojo Quedamos tres solos, eh Muy bien Este de aquí, pero el otro, ¿dónde está? Vamos a ver Nosotros dos Nosotros dos Y siete de ellos Osea cuatro Y tres reapariciones Y vamos a intentarlo Venga, venga, venga Me cae yo uno Otro compañero en PC 809 Vamos a darle un mon para Descargarse Otras defensas Otra gente que va a descargarse Vamos Vamos, compi Si le vienen otros Voy a tirar por aquí por el coche A ese lado Bien, bien, bien Bien, bien, bien El compañero ha hecho Ha hecho la faena ahí Ha matado a los dos ¡Arriba! Ese, ese tío ahí Ese se equipó, coño Vamos He saltado un logro ahora Seguirá el arte de recargar Eh... Nuestro no tiene munición Tengo... Pocas balas de la lancha No, 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 tío No, no, no Levanta, 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 levanta Vamos, vamos arriba, vamos arriba, tío La escopeta va bien La escopeta va bien Pero desde tan lejos Tío, intentarlo con la escopeta Bueno, pues aquí caemos Y... Vamos a perder la... La partida Bueno Perdón la partida Pero no si no En la actuación Me preocupante Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en otro Hasta pronto Te salió Por favor Y... Los... El... 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 Gracias por ver el video.